Senadores expresaron sus preocupaciones por las inversiones destinadas a proteger el medio ambiente. Afirman que los recursos para el cuatrienio son muy bajos y que el gobierno debe actuar rápidamente contra la deforestación, la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Freno a la deforestación y a la minería ilegal, apostarle a energías renovables, promover la movilidad eléctrica, duplicar toneladas de reciclaje y reducir el riesgo frente a amenazas, a deslizamientos o avalanchas debe ser la hoja de ruta ambiental, afirmaron varios senadores. Este plan es altamente extractivista, además de que le da muy poquita plata a el esfuerzo ambientalista de Colombia. Aunque en el texto quedan contempladas diferentes políticas para el cuidado del medio ambiente, algunos legisladores estiman que la apuesta sigue siendo baja, ya que representa el 1.2% del presupuesto total del Plan Nacional de Desarrollo. Este gobierno destinó al medio ambiente algo así como un 0.2% del presupuesto general de la nación y en el presupuesto plurianual la cifra es igualmente ridícula. Uno de los temas que más preocupaba en materia de medio ambiente a los senadores y ambientalistas era el aumento significativo que tendría a futuro el número de hectáreas deforestadas en Colombia. Vemos con gran preocupación como una equivocada planeación amenaza con cerca de un millón de hectáreas que podrían ser deforestadas en Colombia. Ante esta preocupación el gobierno nacional incluyó en el texto del Plan Nacional de Desarrollo la creación de un Consejo Nacional contra la Deforestación.